Vamos a ver. 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 También es característico de este tipo de videojuegos la interacción social con los personajes no jugables, que en su abreviación en inglés es PNJ, que son personajes creados y controlados por el propio juego con los que el jugador debe relacionarse entre sí. Esta relación que generan en los juegos puede ser amistosa, puede ser neutral, puede ser hostil, pero generalmente tiene un trasfondo y una connotación siempre social. Por ejemplo, en este tipo de presentación es un bandido que se tiene que derrotar o un caminante que ofrece una información o una persona que te ofrece algún servicio mientras vas haciendo tu recorrido a lo largo de toda la trama. Bueno, entonces los RPG otorgan la idea de un mundo abierto más allá de un conjunto de diseño de niveles. Esto favorece el tipo de libertad donde los jugadores pueden hacer donde quieran y como lo quieran sin que se les ocurra nada. Entonces, si buscamos una inmersiva escapada de la realidad, como en este caso que pasaba con el artículo que les mencioné y les comenté hace poco, que es evadir muertes, en este caso por la pandemia, que fue el caso del chico que acaban de hospitalizar. Este mundo virtual favorece esa libertad de sumergirnos y cambiar la realidad, porque precisamente te facilita cambiar esa sensación y estar en un mundo inmersivo creado a partir de su necesidad. Entonces, llegamos justamente a un tema bien interesante que es la denominación ya formalmente de este tipo de abuso. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que se catalogaba el abuso de los videojuegos como un trastorno. En este caso, expertos en salud mental y organizaciones en defensa de los derechos del niño reclamaban que se hiciera esta distinción desde hace años. Puedo mencionar además que Vladimir Konskiak, un experto de la OMS en consumo de sustancias y conductas adictivas, mencionaba que el porcentaje de personas que se ven afectadas por el uso descontrolado de los videojuegos en línea se sitúa entre el 1% y el 10% de los países occidentales. Entonces, en la actualizada clasificación internacional de enfermedades de la OMS recoge el llamado Gaming Disorder, es decir, que está relacionado a la ludopatía. Esta inclusión se encuentra dentro de la sección sobre trastornos mentales, del comportamiento o del desarrollo neurológico y va justo después del Gaming Disorder, es decir, después de la ludopatía, con la que comparte definición y vocabulario, solo que sustituyendo la palabra gambling de apostar por gaming. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice que el trastorno por uso de videojuegos predominantemente en línea se caracteriza por un patrón de comportamientos de videojuegos persistentes o recurrentes, que se realiza principalmente por internet y se manifiesta por el deterioro en el control sobre el juego, en el incremento en la prioridad dada al juego y que se antepone, por supuesto, ante cualquier interés de la vida diaria y cotidiana, y también por la continuación o el incremento del juego, a pesar de que tenga consecuencias negativas. Entonces, el patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, entre otros espacios importantes del funcionamiento de la vida cotidiana. Este patrón puede ser continuo o episodico y recurrente y generalmente es evidente durante un periodo de al menos 12 meses para que se asigne el diagnóstico, aunque la duración requerida puede acortarse si todos cumplen los requisitos de diagnóstico y los síntomas son graves más allá de lo que dice la norma. Entonces, según esto, ¿cuándo decimos que existe un trastorno adictivo? Cuando se da la combinación de estos factores que es la pérdida de control más seguir consumiendo a pesar de las consecuencias negativas que produce. Entonces, hay algunos estudios donde se observa que hay una gran cantidad de similitudes entre los trastornos adictivos relacionados con las sustancias y los trastornos comportamentales. Por ejemplo, la incapacidad para dejar de realizar alguna conducta a pesar de los intentos reiterados o la tolerancia, que es la necesidad de incrementar la necesidad de la actividad para conseguir algunos efectos, que es justamente lo que se mencionaba hoy en alguna de las presentaciones que se antecedían, que era el efecto justamente de tener alguna recompensa. Entonces, si vamos a hablar un poco de las diferencias, existe una diferencia entre el trastorno adictivo y el trastorno adictivo y el trastorno adictivo. Es decir, primero es conseguir un valor en el que se apuesta y el segundo es deterioro en el control sobre el propio juego malestar clínicamente significativo por un periodo de 12 meses. ¿Me confirman si me escuchan? Porque creo que... Sí, un momento empezamos a escuchar el recortado, pero ya se escucha bien. Adelante. Perfecto, perfecto. Ok. ¿Me avisas de todas maneras, Bertaluz, por favor, si no me lo van a escuchar? Sí, de acuerdo. Gracias. Bueno, continúo. Justamente quise, a partir de varias publicaciones revisadas en Delance en Psiquiatria, en algunas noticias, en algunas revistas y en algunas redes, me permitiré compartirles esta construcción de algunas políticas que se han implementado en varios países, sobre todo en países asiáticos, con relación a la inclusión de estas adicciones en la clasificación de enfermedades. Entonces, muy brevemente que les comento acá, que por ejemplo, en China se introdujeron nuevas regulaciones en que se respetan la cantidad de tiempo en que los menores de 18 años pueden jugar videojuegos. Este nuevo reglamento tiene como objetivo proteger contra las enfermedades mentales y los jugadores necesitarán una identificación para acceder a los juegos a través de un sistema de antiadicción. Y esa misma semana, en Corea del Sur, abolió la ley de revisión de protección juvenil, también conocida como la ley de la cenicienta, que prohibía a los niños menores de 16 años jugar entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, citando una infracción a los derechos de los menores. Algunos otros países, como en el caso de Singapur, están considerando las restricciones similares a las de China, mientras que otros países como Japón han puesto la responsabilidad sobre los padres y los cuidadores. En India, por ejemplo, se han incrementado los pedidos de restricciones de los videojuegos a gran escala porque se han incrementado los suicidios y estos tipos de conductas las han asociado mucho al impacto que han tenido los medios de comunicación y los juegos en línea a través de la pandemia. Y también, llevando un poco al continente europeo, en España hace poco, Murcia incorporó la adicción a los videojuegos a su plan regional sobre adicciones 2021-2026. Es decir, que este tema ya está siendo abordado en diversas agendas políticas y ya considerado como un tema más de trascendencia por todas las consecuencias que se están viendo a raíz de la pandemia del COVID-19. Entonces, muy brevemente, algunas evidencias sobre la influencia de los videojuegos en los adolescentes. Que es un caso clínico de un chico de un varón, en este caso de 19 años, que no tenía antes de un centro psiquiátrico, que tras el confinamiento de la COVID-19 desarrolló trastornos de adicción a los videojuegos. Este caso clínico estaba bien interesante porque justo en el último trimestre, es decir, estaba en alguna de las cosas muy brevemente que les puedo mencionar. Lo que recopilé allí era que justamente mencionaba mucho a los autores que se revisan para hacer la evidencia y el soporte de por qué era lo que motivaba a que ellos actuaran de esa manera. Y entre esas se vuelven a encontrar algunas indicaciones del estrés, para algún tipo de motivo que tenga impacto social. Es decir, tiene siempre una repercusión que va mucho más allá de lo que va a traspolar su vida personal a la vida virtual. Entre los resultados muy relevantes que también presentaba este estudio, es que ellos hacían un breve resumen ya, un primer corte de la encuesta online que facilitaba el Observatorio Español de las Drogas y Adicciones. Que fue realizada justamente durante la pandemia del COVID-19, destacando algunos resultados como el incremento en la frecuencia del uso de los videojuegos, pasando de uno a tres días al mes a cinco a siete días a la semana. Y eso por consecuencia de la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué resultados además señalaba esta encuesta online? Era que 7,2% de las personas jugadoras a videojuegos presentaban un posible trastorno por adicción a los videojuegos que habría que estudiar con mayor profundidad. Resultados, es que justamente es necesario seguir indagando y realizando estudios de este tipo de adicciones y profundizar en la prevención, en el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes afectados por las mismas. Este paciente que el chico de 19 años mejoró con algunos tipos de técnicas que fueron aplicadas, sin embargo, se vuelve a mencionar que falta todavía mucha evidencia, pero ya se están viendo las acciones y los estados están atendiendo este llamado como una solicitud mundial. Bueno, Camilo. Asimismo, Una de las cosas que se presenta es que estos niños y jóvenes manifestan con un grupo que en muchas oportunidades han identificado como dañinas para la social. Entonces, según Navarrete y Cordero, ubican a los jugadores en espacio y tiempo de fantasía, pero también los arrojan a situaciones... Se nos fue... Camilo, te perdimos por un momento, por favor. Camilo, ya volví. Yo le estaba comentando que ya en la tarde tenía un pequeño racionamiento de luz acá y bueno. Entonces, Rod, por favor, me colabora, si es muy amable. Sí, allí. Perfecto. Excelente. En esa misma. Muchas gracias. Bueno, justamente le estaba comentando de que si bien algunos de los juegos tienen contenidos educativos, muchos de los juegos también, algunos muy populares, enfatizan temas negativos que promueven la matanza de personas o animales, el uso y abuso de drogas y alcohol, el comportamiento criminal, la falta de respeto a la autoridad, a la ley, a las mujeres, incluso la explotación sexual, algunos estereotipos, entre otros. Además, la Academia Americana de Psiquiatría también enfatiza que pasar demasiado tiempo jugando estos juegos puede provocar menos tiempo socializando con amigos, pobres habilidades sociales, pérdida del tiempo libre, menos lectura, menos ejercicio sobrepeso y aumento del sobrepeso y disminución del sueño, y, bueno, mala calidad en algunos otros procesos de comportamiento personales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, justamente una investigación denominada tolerancia a la frustración en alumnos que juegan videojuegos, el autor Torres señalaba en su estudio que los resultados obtenidos le demostraba que de alguna manera había un alto nivel de la intolerancia mayor en las niñas que en los niños y en la frustración justamente a la pérdida de los videojuegos. Entonces, ¿qué recomendaba este autor? Justamente recomendaba a las instituciones educativas promover un mejor nivel de desarrollo de las habilidades sociales que incluyan la tolerancia a las frustraciones, el manejo de las emociones y de las conductas agresivas. Siguiente, por favor. Bueno, muy brevemente, este artículo de investigación publicado justamente por la revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, presentaba los resultados del análisis de los videojuegos Game Tech Auto V y la formación de valores sociales. Y algunas cosas que puedo mencionar de esta investigación era que justamente los estudiantes desaprueban las formas de hacer trampa, que eso resaltaba de alguna manera algunos procesos éticos, se valoraba el respeto, la regla del juego, se rechazaba la tortura, es decir, el causar daño a otros de modo directo que haga evidente el dolor no era admitido, sin embargo, era válido que poder matar al avatar. Entonces, había una traslación justamente entre los valores en el mundo virtual y en el mundo real, pero siempre bajo una premisa de que fuese lo que ellos precisamente necesitaban. Siguiente, por favor. Bueno, otra evidencia interesante es la que se realizó justamente para observar las formas de consumo que ya se están presentando en los niños, niñas y adolescentes a partir de justamente de los videojuegos. En este caso, la plataforma virtual Club Penguin evidenció que a partir de justamente de las prácticas y de las maneras en que se relacionaba el juego, se derivaban prácticas de consumo en el mundo real, se inducía a las prácticas de consumo, a las compras masivas, y esto también se llevaba y se transpolaba a lo que era en la vida real de qué personajes se estratifican y en la posición adquisitiva. Entonces, ¿qué le inculcaban a los niños en este tipo de juegos? Era tener más prestigio entre los amigos y eso también les obsesionaba, les aplicaba un poco más de necesidad de permanecer más en el tiempo con la intención de tener más prestigio y consumir y tener más dinero allí. Siguiente, por favor. Otro estudio que les comparto muy brevemente para ir avanzando, este estudio de Jairo que fue presentado el año pasado sobre los videojuegos y los mundos de los avatars, él justamente hablaba muy brevemente de que ya existía una cultura donde las personas están influenciadas de cualquier forma por los estilos de vida que tienen los avatars y los virtuales. Entonces, actualmente ya este proceso ha pasado mucho más allá, donde se reúnen personas anualmente para conocer a las personas que han elaborado los videojuegos, a personas con las que han compartido, incluso a conocerse en persona, y lo cual va mucho más allá. Es decir, los videojuegos E3 van no nada más a este tipo de encuentros donde consumen, comparten, sino que también van a deportes de nivel mundial. Entonces, creo que hay un impacto que también hay que seguir evaluando desde este punto de vista del alcance que ha tenido tanto económico, tanto educativo, incluso tanto deportivo. Siguiente, por favor. Bueno, esta es otra tesis doctoral que justamente les quería compartir sobre los principios del aprendizaje de los videojuegos, en los que justamente la autora acá quería confirmar algunos supuestos teóricos a partir de las investigaciones que realizó. Y justamente ella lo que decía era que los videojuegos de rol promueven aprendizajes implícitos en los adolescentes y jóvenes. Y además que los videojuegos de rol favorecen el desarrollo de las capacidades y la adquisición de nuevas habilidades de aprendizaje. Entonces, otra cosa que también ella mencionaba era que las personas que jugaban esto desarrollaban de alguna manera más amplia las inteligencias múltiples. Y justamente quiero que en la siguiente lámina, por favor, Rod, se vea el proceso que llevaba este tipo de investigación, que además es bien interesante. que se haga un abordaje, no nada más para ver toda la parte negativa, sino también para aprendizajes que van justo desde el aprendizaje invertido hasta la personalización del proceso de aprendizaje en sí. Siguiente, por favor. Bueno, cabe destacar que justamente tanto Pelley como Vygotsky argumentaban ya la importancia del espacio lúdico y del juego para el aprendizaje. Y esto que supone siempre un campo novedoso y innovador para cualquier tipo de persona, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes. También cabe destacar que, bueno, este proceso que se ha visto, que va justamente relacionado con el desarrollo y la adquisición de aprendizajes propios, una autora de los reyes, justifica y categoriza justamente los placeres que se desprendean de los videojuegos. Y entre ellos, muy brevemente, se mencionan producción, sensación, fantasía, narrativa, desafío, socialización, descubrimiento, expresión y sumisión. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Justo parte de lo que mencionaba era que, al igual que ocurre como el resto de las tecnologías, lo importante es lo que se hace con ellas. Y hay que saber identificar los efectos que tienen en nuestra vida. Variables como, por ejemplo, la edad, el tiempo de uso, las temáticas que aborda el juego, y hasta las características de los usuarios, tienen relevancia. Entonces, las preocupaciones principales estarían en la parte de los mismos. Los videojuegos cada vez incluso se han vuelto muy sofisticados y muy realistas. Entonces, eso es parte de lo que lleva al proceso de inversión. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué un adolescente disfruta de ser tan antisocial y agresivo en los videojuegos? Porque, bueno, en la sociedad actual hay muy poco espacio para el desarrollo de una agresividad sana y canalizada que ayude a afirmarse en la vida y en el trabajo, a defenderse y a encontrar su lugar en la sociedad. A los jóvenes, en este caso, les gusta medir su fuerza y quieren sentirse fuertes y poderosos. En otras palabras, si se evitan las peleas en la vida real, simplemente participan frente a ello, pero desde la pantalla. Siguiente, por favor. Entonces, ¿los juegos asesinos vuelven agresivos a los adolescentes? Esto creo que es una pregunta que viene, cabe como anillo al dedo para esta presentación. Porque, bueno, muchos pueden dejar de lado las frustraciones con los juegos de disparo y va a parte relacionado con lo que decía en la lámina anterior, pero a corto plazo muchos videojuegos tienen un carácter activador del sistema nervioso, por lo que suele ocurrir que los jóvenes tienden a irritarse poco después de jugar. Entonces, un llamado que se hace es que si los padres, madres y cuidadores notan que algo anda mal con sus adolescentes, con sus niños y niñas, tomen en serio sus instintos y actúen en consecuencia. Siguiente, por favor. Entonces, para ir ya cerrando, ¿cuáles son los pros y los contras de los videojuegos? Siempre dependerá del tipo de juego y de la persona. Aquí hay algunas oportunidades de riesgo que muy brevemente puedo mencionarles. Por ejemplo, algunas oportunidades es que se crean estrategias de inteligencia para la resolución de problemas, algunos provocan técnicas de realización, otros son válvulas para la agresión, otros experimentan la creatividad, entre otras. ¿Qué riesgos tenemos? Que justamente es el entrenamiento del cerebro para liberar permanentemente las hormonas de la felicidad, la sobreestimulación del sistema nervioso, la influencia negativa de los sistemas de valores, el sedentarismo, el descuido de prioridades diarias, entre otros. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, algunas conclusiones justamente que les puedo compartir es justamente las investigaciones aquí planteadas, toman en cuenta que ya la OMS reconoció las adicciones a los videojuegos como un desorden de salud mental, que el enfrentamiento a la frustración es un factor que los adolescentes y jóvenes tienen que tomar en cuenta en su desarrollo y manejo emocional, que existen algunas consecuencias del uso excesivo de algunos juegos pueden promover el aprendizaje y la resolución del problema, entre otros. Que también existen factores que contribuyen al comportamiento agresivo, que los videojuegos y la calidad de las relaciones con los padres, la capacidad de controlar los propios impulsos, los trastornos mestrales, entre otros. Que se requiere una mayor integración entre las medidas planteadas, que era justamente lo que les compartía, que ya se está tomando en Asia, incluyendo ya el desarrollo con un índice de potencial adictivo de cada videojuego. Otra cosa que sería bien pertinente que se considerara es que se desarrollara un índice con información compartida entre las empresas de desarrollo de videojuegos con respecto a los patrones de uso y el alcance de las estrategias de refuerzo en relación a la variable de los juegos. Porque esto serviría como insumo para los profesionales de la salud. Y además que los profesionales de la salud mental deban trabajar para construir un consenso global sobre medidas políticas efectivas y basadas en las evidencias. Siguiente, por favor. Entonces, es muy difícil erradicar completamente los videojuegos de la vida de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, lo importante no es prohibirlos, sino brindar una adecuada supervisión que a modo de acompañamiento de los orientes desde pequeños a un uso racional y seguro de la tecnología. Bueno, con esto creo que termino. Siguiente, muchísimas gracias. Nos agradecemos su intervención, querida Yadira. Excelente. Nos han...